Buenos días, licenciado Eduardo Maldonado, perdón, Carolina Lanza. De inmediato vamos a mostrarles acá qué es lo que se está llevando a cabo. Hoy se están guisando los seis pabellones de las cinco, perdón, los cinco pabellones de las repúblicas centroamericanas. Eventos presididos por el centro básico Corazones para Honduras. Esto en la plaza, las banderas de la ciudad de la entrada de Copán, acá, se están preparando en estos momentos para iniciar con el evento. Todavía, pues, están coordinando algunos asuntos acá para poder, pues, iniciar con el evento. Estas banderas van a ser izadas por elementos de la Policía Militar del Orden Público, del Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Maya Chortí. Mientras tanto, pues, todavía se está, pues, acondicionando el lugar para que inicie este bonito evento en donde, pues, se van a izar los cinco pabellones de las cinco repúblicas centroamericanas en esta ciudad de la entrada de Copán como parte del calendario cívico que tienen las autoridades municipales de educación y también los diferentes centros educativos que estarán participando durante el desarrollo del mismo. Bueno, compañeros, a esta hora de la mañana, esto es lo que podemos informar con este contacto totalmente en vivo desde la ciudad de la entrada de Copán. Vamos a regresar con ustedes a Estudios.